Hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía a mi soledad Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía a mi soledad Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía a mi soledad Bella se bauta, no puedo continuar, ya hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar... ¿Dónde estarás mi primaverga? Donde se me olvidó el sol que mi jardín olvidó y el alma me marchizó. Ahí va. Donde estará tu primavera, donde se me olvidó el sol que mi jardín olvidó y el alma me marchizó. Y el alma me marchizó.